Hay un autor que me ha marcado mucho en mi vida y es este autor, se llama Robin Cook, es novela, pero es especialista, imagínense, es un médico especialista en un género que se llama terrorismo médico, imagínense. Y yo hablando de los médicos, estoy hablando mal de los médicos, ¿ahora saben por qué? ¿Por qué de repente no hablo de muchas cosas muy buenas de los médicos? Simple y sencillamente porque muchos de los libros que he leído han sido de este autor, Robin Cook, y no es que él sea malo, él es un oftalmólogo. Por aquí, a ver, déjame ver si, déjame ver uno de los libros que sí, que sí está, sí trae la, 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 en la, no. Bueno, él es oftalmólogo, él es de los ojos, ¿no? Entonces, lo que, como he estado dentro de la, del ámbito médico, él sabe cuáles son las cosas buenas de los médicos, pero sabe también lo que son las cosas, los errores que pueden cometer. Hay un libro, perdón, es de él, es un libro tremendo, se llama Jornada de Errores Médicos, ese es un libro, yo lo leí hace tiempo en Zamora, yo vivía en Zamora, Michoacán, yo vivo ahorita en Morelia, pero antes vivía en Zamora, y yo pertenecía al Club de Libro de Zamora, este Club de Libro era la señora de Sagún, de Sagún, era una señora que tenía un vicio de la lectura tremenda, esta, ella es muy, la señora, bueno, no es conocida, pero es conocida, es una de sus hijas, una de sus hijas fue esposa de un presidente de México, que es Marta Sagún, el presidente fue Vicente Fox, entonces, los Sagún son, son originarios de Zamora, y entonces, la mamá de Marta Sagún, ella tenía su biblioteca, y lo que empezó a hacer, ahí en Zamora, fue de que, un día a la semana, toda su biblioteca la abría, a las personas, todas las personas que estábamos ahí, eran personas recomendadas, o sea, no se abría a todo el público como tal, pero sí, una persona invitaba a otra, y yo me acuerdo que era todos los lunes, primeros de mes, es cuando podías ir a ese lugar, a su biblioteca, esa biblioteca de que está, todo el cuarto que es la biblioteca, lleno de libros, luego, luego, entrabas al comedor, y todo, todo alrededor del comedor, libros, y había otro cuarto, que también, creo que sí, lo que era la sala, creo, también, lleno de estantes de libros, imagínense la cantidad de libros, ¿no? Entonces, ahí, en ese, en ese club del, en el club del libro, una vez a la semana, abría su biblioteca, pagabas una cuota, creo que era, en aquel tiempo, eran 20 pesos, estoy hablando de hace más de 30, 35, 30, 35 años de esto, 30 años, más o menos, 30, más o menos, yo terminé la, bueno, terminé la secundaria, sí, hace como 30 años, entonces, íbamos, y sacábamos libros, íbamos, yo iba con mi mamá, mi mamá, muy aficionada a la lectura, ella, ella se volvió especialista en, en la revolución rusa, todos los bolcheviques, ella, experta en esto, de los rusos, ahora que está tan de moda Rusia, ¿no? Pero vamos a continuar con Robin Cook, uno de los libros que, el más conocido de Robin Cook, miren, aquí está otro libro de él, dice, el autor de la novela Coma, Coma, fue un libro que se, que lo llevaron después a la pantalla, de esta película, no les quiero platicar de qué se trata, estos libros, ¿no? Pero, todo está relacionado con los médicos, ¿sí? Entonces, este es como si fuera Dios, que se ven aquí, se llama Epidemia, ¿no? Un libro, otro se llama Como si fuera Dios, otro se llama Les Finge, este, pues no, el título no nos habla de médicos, pero también hay médicos aquí, hay otro que se llama Médico Interno, también de él, Mentes, Mentes Sometidas, pues también es de él, Crisis, también es de Robin Cook, y Robin Cook Cromosoma, ¿sí? Aquí hay otro que se llama Mutación, hay otro libro que se llama Mutación, hay otro libro de él que se llama Toxina, otro libro de él se llama Miedo Mortal, Otro libro de él que he visto se llama Cromosoma, Cromosoma 23, creo que se llama, si ven, o sea, parece como que son muchos libros de él, pero también he leído el de él, pero yo soy biólogo, hay un libro de él que fue el que me detonó, el que yo sea biólogo, que se llama, que se llama Mutación, ¿sí? Este libro yo lo leí cuando, en mi tiempo de la preparatoria, leí ese libro, el de Como si fuera Dios, también lo leí en mis tiempos de preparatoria, porque está tan viejito el librito, y el de Miedo Mortal, también lo hicieron película, el de Miedo Mortal, y que otro leí de él, pero sobre todo el de Mutación fue el que más me marcó, porque en Mutación, al momento de que nos empieza a hablar de la genética, empecé a ver lo fascinante que era la genética, entonces cuando estoy en la etapa de que quiero escoger mi carrera, como estaba leyendo de genética, de este autor, fue un detonante muy grande, para, bueno, hablaba de genética y hablaba de cultivo de plantas, una de las plantas es la marihuana, de la que hablaba ahí, entonces, y hablaba de los beneficios que era del cultivo de las plantas, de lo que podían hacer con la genética, cómo podías hacer en aquel tiempo, cómo se podían hacer hasta hacer que fuera, que la genética fuera mejor, es más, habla también de psicología, de cómo un niño que lee mucho puede alcanzar niveles de intelectuales muy altos, tan solo en ese libro, imagínense, y bueno, esto no son todos, yo tengo todavía otras cajas, si ven que aquí hay muchos libros en la parte de atrás, yo tengo muchos libros que están en cajas que no los he sacado, y que ahí deben de estar por lo menos el de cromosoma, el de toxina, que no está aquí, si me acuerdo mucho, es un libro que habla, cuando lees el libro de toxina de Robin Cook, no vas a volver a comer en Burger King y en McDonald's, con eso se los digo todo, en lugar de hablar mal de los médicos, dices tú, no vuelvo a comer en McDonald's, entonces, así más o menos, miedo mortal, ese, bueno, también, como si fuera Dios, aquí está también, qué otro libro son de los que más me han gustado, ah, pues aquí está el de cromosoma, cromosoma 6, es el de cromosoma, aquí está, yo sé, pero cromosoma 69, pero no son tantos cromosomas, cromosoma, este es un libro que nos habla de los órganos, del comercio de órganos, que creo que si lo que aquí está mostrando el autor, si no es ciencia ficción, si en verdad se está haciendo lo que dice aquí, de que puedes tener cultivo de órganos, para que cuando alguien ocupe un órgano, se lo puedan, se lo puedan otorgar a las personas, entonces, y este libro lo está, vamos a ver el autor, el año en que lo leí, en que lo escribió, y con eso nos va a empezar, miren, 1997, estamos hablando de hace más de 23, 23 y 2, 25 años, hace 25 años, el autor ya estaba hablando, de los órganos, del cultivo de órganos, hace 25 años, imagínense que es lo que puede haber ahorita, y que no nos hemos dado cuenta, cuánto ha avanzado la ciencia, y es más, hay un libro, pero no recuerdo, también de él, creo que es este libro de crisis, donde deja ver algo de, de lo que estamos viendo ahorita, no voy a decir la palabra, porque me bloquean el video, pero ya lo dice también él en su libro, entonces más o menos, ahí es donde, más o menos les puedo, cómo se llama hablar de este autor, de, de lo que ha influido en mí, fácil, fácil, me he leído unos, bueno, aquí hay unos libros, de repente suelen poner, una lista de todos los libros que, que ha escrito esta persona, el autor, este no dice, este no dice, tiene que ser de los últimos libros, de generar, rápido, 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 hoy no dice, no dice todos los libros que ha escrito este señor, hay uno de ellos, nada más que no recuerdo cuál, es uno donde nos habla, donde nos dice, cómo a los, a los representantes médicos, cómo les dicen, qué libros son, qué es, llega el representante y le dice al, al médico, qué medicina es la que tiene que, qué, qué medicina es la que tiene que, recomendar, a ver, aquí trae libros, pero, hay que ver si son de, no, de Robin Cook, coma, o bueno, el libro de coma, que es el más famoso de él, si ya lo leí, cerebro, ese no lo he leído, wow, no he leído el de cerebro, ocupo buscar ese libro, a ver si me voy a notar aquí, el de cerebro no lo he leído, fiebre, si ya lo leí, pero no lo tengo aquí, otro de Robin Cook, coma, ya lo leí, la esfinge, aquí la tengo, la esfinge, recuerdos, vamos a ver, exclusiva en Estima América, yo creí que iba a decir mucho de los libros que leen, pero, bueno, en alguno de los libros decía, a ver, vamos a ver, vamos a googlearlo tantito, para ver los libros, permítanme, para ver, para ver cuáles me faltan, ese de fiebre me falta, libros Robin Cook, pueden entrar a googlear, miren, dice epidemia, ya, ya se los enseña aquí, coma, epidemia de 1987, coma, también es, bueno, ya lo leí, pandemia, aquí está el libro, en el 2018, Robin Cook escribió un libro que se llamaba Pandemia, luego aquí otro que se llama Viral, en el 2021, órale, luego está Cromosoma 6, ya lo leí, ya se lo dije, Toxina ya, Estado crítico, ya lo leí, Mutación, es el libro que le dije que fue el que me, me transformó, yo soy biólogo, gracias a ese libro, luego, Mutación, Génesis, no lo he leído, Cerebro, no lo he leído, luego dice aquí, Brinzings, Signos, Brinzings, no lo ubico, Abducción, ya lo leí, Market, que es negocio, ya lo leí, Terminal, ya lo leí, Miedo Mortal, ya, Nano, no, no leí, Coma, sí, Manipulación, sí, Anestesia, no, Intención Criminal, no, como si fuera Dios, aquí está, Cuerpo Extraño, no, Vector, sí, ya lo leí, Riesgo Aceptable, no, Sherman, no, La Cura, no, Pandemia, ¿otras Pandemia? Ahora, escribió un libro, se llama, en el 2022, Pandemia, y hay otro que está en pandemia, en 2018, caray, ah no, este es Pandemic, es en inglés, ya en español, ya fue en el 2022, o sea, dos años después, pero es 2022, acaba de salir ahorita, estamos en el 2002 ahorita, Curación Fatal, sí, ya lo leí, Médico Interno, aquí está, Impostores, y Signos Vitales, ya, Cromosoma, ya, luego Polonio, wow, todos los libros que, oigan, pues, creo que he leído muy poco el libro de este autor, lo que estoy aquí viendo, lo que estoy aquí aprendiendo, y bueno, bueno, los invito, los invito a la lectura, ahorita me acaban de invitar a que lea mucho, porque aquí, me faltan varios libros de este autor, reciban mil, y un bendición, y un bendición,